¿Te acuerdas de mí? Claro Papi dime La 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 Hoy va a la calle en la esquina del colmado A ver que puedo ligarme Veo una tipa sentada con un palomón A ella voy a robarme Voy pa' la calle en la esquina del colmado A ver que puedo ligarme Veo una tipa sentada con un palomón A ella voy a robarme Quiero una nueva víctima, afuera la voy a buscar Si ahora me gusta la tuya y voy a mí, te la voy a quitar Venga tu bulto vacío que lo que tú tienes yo tengo más Y tengo una vaina que a la que le doy la dego asfixiar Porque yo tengo el flow, me corre el sabor Por la sangre de un chulo tiguerón Te veo en presión, mal del corazón Porque tu hembra está mirando a vaquero Venga la tranquila que yo le voy a cambiar el clima Mami echa pa' acá que esa mesa está vacía Ese palomo no tiene nada, todo lo de la alcancía Venga pa' acá que no es de nada, conmigo tú estás bendecida Voy pa' la calle en la esquina del colmado A ver que puedo ligarme Veo una tipa sentada con un palomón A ella voy a robarme Mami chula esta noche te doy por ahí Mami como ese c*** te ha puesto a mí Señorita conmigo te va a sentir mejor Dale y lo contigo no a ese m***o Todo lo que tú necesitas aquí lo tengo yo El cambio de tu vida soy yo Discoteca, dinero, playa y mareo Con el moreno tú vas a gozar de lo bueno Suelta ese palomón, ese saco es sal Tiene dora y no te ha brindado nada Y es que yo soy duro como yo ninguno Tengo a tu mujer en fracciones de segundo Tú no le das gusto Y ella te hace el bulto Y se viene pa' de mí pa' que yo le rompe el c***o Voy pa' la calle en la esquina del colmado A ver que puedo ligarme Veo una tipa sentada con un palomón A ella voy a robarme Voy pa' la calle en la esquina del colmado A ver que puedo ligarme Veo una tipa sentada con un palomón A ella voy a robarme Mami chula esta noche te doy por ahí Mami como ese c***o me ha puesto a mí Mami chula esta noche te doy por ahí Mami como ese c***o me ha puesto a mí Yeah, 0.23 Vaquero Pintox Mi Ghetto Está bien ahí Mi Mundo Entertainment Mami como ese c***o me ha puesto a mí Mami como ese c***o me ha puesto a mi N ultima Gracias.